Una última pregunta, ¿crees que esta unificación del voto útil, digamos, en Andalucía por medio de Juan Manuel Moreno, o sea, el voto de la derecha se ha concentrado en Juan Manuel Moreno, ¿crees que se puede extrapolar en unas futuras elecciones generales de que Fijó unifique más el voto del centro-derecha o la gente lo tiene muy claro, que va a seguir votando quien quiera votar a Vox y quien quiera votar al Partido Popular, que va a seguir, digamos, esa división? Pues mira, vamos a ver, la división evidentemente va a seguir, es decir, los suelos de Vox son firmes, pero evidentemente lo que ha ocurrido en Andalucía es un toque de atención. Hasta ahora Vox estaba acostumbrado a subo, subo, subo a gran escala. Y ahora hemos visto que sube algo, muy poquito. Y si nos damos cuenta de la subida porcentual del Partido Popular es al doble. Por tanto, el que ha sacado partido de la derrota de la izquierda no se llama Vox, se llama Partido Popular. Y eso es así en Andalucía. A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir a escala nacional? Vamos a ver, yo creo que va a depender todo de la decisión que tome Vox. Es decir, Vox yo creo que sí que tiene que hacer una reflexión y darse cuenta de que hay cosas que tiene que introducir en su mensaje. Es decir, ¿a la población le preocupa el destrozo que se está haciendo en las instituciones? Sí. ¿Le preocupa la quiebra del Poder Judicial? Por supuesto. ¿Le preocupan los ataques a la monarquía? Sí. ¿Pero le preocupa su economía? Pues también. ¿Le preocupa el tortazo que se está llevando fiscal y afectos de cotidaciones sociales de los autónomos? También. ¿Le preocupa no poder llenar el depósito de gasolina? También. Y por tanto, tú tienes que ser un partido que responda a todas esas preocupaciones. Que son todas las preocupaciones que tiene cualquier persona normal. Cualquier familia, cualquier hogar, cualquier persona que trabaje y viva en estos momentos en España en parámetros constitucionalistas. Si Vox reformula su discurso, y sobre todo yo creo que ha cometido un error muy grave en esta campaña, que es el lanzarse en exceso al cuello del Partido Popular. Cuidado que este era el error habitual del Partido Popular antes. Pero es que en esta ocasión no lo ha cometido tanto. ¿Alguna referencia han hecho? Pues sí, por supuesto. Pero no ha sido el leitmotiv de la campaña. No es verdad. Y sin embargo, ha habido mucho recurso por parte de Vox. Ah, Juanma Moreno ha traicionado. Juanma Moreno no vale. Juanma Moreno no ha hecho nada. Es mentira que haya habido recuperación económica en Andalucía. Y con ese mensaje no puedes ir. Porque la gente ve lo que ve. Y Andalucía ha dejado de estar en las últimas posiciones en los rankings de la Seguridad Social para pasar a estar en las primeras. Y eso la gente lo ha notado. Y lo ha notado porque una persona en su casa ha dejado de estar en el sofá y ha pasado a estar trabajando. Entonces, si Vox reacciona, Vox tiene una tutela o tiene una posición de privilegio en la defensa de los principios. Esos principios siguen siendo una gran marca para Vox. Ahora, si quiere mantenerse, pues tiene que estar en una posición más completa de defensa de muchas preocupaciones que van más allá de una batalla cultural. Incluso en gente que sí que defiende que hay que dar esa batalla cultural. Y por parte del Partido Popular yo creo que ha dejado claro que al dejar atrás la posición, las guerras internas, los cambios permanentes, los ataques a Vox que realizaba Pablo Casado. Yo creo que todos tenemos en mente aquella moción de censura donde le dijo a Santiago Abascal aquello de usted pisotea el tributo de sangre. Pues en el momento en el que Núñez Fijo ha dejado de hacer eso, ha ordenado el partido, no ha cogido las grandes banderas, pero simplemente ha ordenado el partido. Se ha visto que la inercia de voto de la población hacia el Partido Popular, de la población de derechas, es amplia, es grande, porque es un partido con mucha historia. Es decir, yo tengo la sensación de que a partir de ahora depende de qué hagan los dos partidos. El rumbo del Partido Popular yo creo que está claro, lo ha experimentado, lo ha comprobado en un terreno como Andalucía y lo ha funcionado. Ahora es Vox el que tiene que sacar sus conclusiones. Si los dos llegan con más fuerza, yo siempre he defendido que es lo mejor que le puede ocurrir a España, que los dos estén con fuerza. Y yo creo que eso implica, en estos momentos, una reflexión de cómo se ha hecho la campaña por parte de Vox.